El gerente de transportes de la Municipalidad Provincial del Santa, Justiniano Ramos Vázquez, informó que desde hace dos semanas la gerencia municipal ya cuenta con el proyecto de ordenanza municipal para concesionar las papeletas electrónicas emitidas por su despacho. Sin embargo, el referido proyecto primero tendría que ser presentado al Pleno de Regidores para que estos definan su posible aprobación. Nosotros en sí tenemos cuellos de botella, por ejemplo, acá lo que es Pardo, lo que es Galvez. Y en realidad tenemos poco apoyo de la policía. Nosotros tampoco tenemos la cantidad de personal como para controlar toda esa zona. ¿En qué zona se van a colocar? Estamos planteando para toda la provincia, estamos planteando acá en Chimbote, todo lo que es Galvez, lo que es Pardo, Bolonesi, estamos yéndonos a la avenida Pacífico. Por otro lado, el funcionario señaló que todavía no tienen avances significativos para establecer en Chimbote y Nuevo Chimbote el transporte de servicio público masivo, ya que únicamente han conversado de manera informal con los técnicos de la Municipalidad Provincial del Callao. No, todavía no tenemos. Esperamos que para fin de año ya tengamos algo avanzado. Porque lo que queremos es simplemente un transporte masivo moderno, un transporte masivo... ¿Pero han llegado alguna propuesta? No, todavía no tenemos. ¿Formalmente? Formalmente no tenemos ninguna. Nosotros lanzaremos el pedido, espero, a fin de año. ¡Suscríbete al canal!